Sí, una desgracia, lamentablemente, esto ocurrió al mediodía del día 20, el sábado 20, bueno, nosotros somos convocados por personal de bomberos para que nos constituyamos en el lugar porque, bueno, una niña de 6 años había sido víctima porque de un accidente doméstico, se le habría caído un televisor encima de ella y, bueno, la niña de 6 años fue trasladada al hospital Pasteur, donde, bueno, ahí intentaron poder reanimarla, pero, bueno, no surtió de efecto los trabajos incansables del personal médico y terminó muriendo esta niña de 6 años. A partir de ello, bueno, se iniciaron actuaciones en las que interviene la Fiscalía de Instrucción, quienes están tratando de, bueno, aclarar un poco el panorama en cuanto a este accidente doméstico. Bueno, se hicieron las actuaciones de rigor y, bueno, hay que esperar ahora el resultado de la autopsia que ordenó la Fiscalía que se haga. Habría sido entonces un accidente, no hay algo de trasfondo, ¿no? Todo indica que habría sido un accidente. No hay nada para suponer de que no haya sido un accidente. ¿Con quién estaba la niña en ese momento? ¿Cómo sucedió? Estaba con su familia más cercana, o sea, con sus padres, y, bueno, ahora se verá a través de los testimonios de, digamos, cómo fue la mecánica de este incidente doméstico. ¿Habría fallecido en el momento allí en su domicilio? Esta niña, no, fue trasladada al Hospital Pasteur y tengo entendido que falleció en el Hospital Pasteur.